Ser responsable es mucho mejor Lo demuestro en mi casa y en mi escuela, sí señor Cuido mis cosas y las del salón Cuido mi ciudad y cuido todo con amor Al trabajar soy responsable De ordenar y guardar cada cosa en su lugar y Así las encuentro la próxima vez Soy responsable así como ves En mi casa soy responsable De hacer mi tarea y llevar la misa a lo que Así mi maestra podrá saber Cuanto he aprendido y que bien me lo sé Ser responsable es mucho mejor Lo demuestro en mi casa y en mi escuela, sí señor Cuido mis cosas y las del salón Cuido mi ciudad y cuido todo con amor Respontar, responsabilízate Ser responsable es mucho mejor Yo me muestro en mi casa y en mi escuela si se lo quito